Un saludo con absoluto respeto, profundo amor. Hay un espectáculo Disney sensacional. Disney My Soundtrack en el foro Total Play. ¡Wow! De primera. Les quiero compartir un poquito. Después les vamos a hacer una crónica de todo este espectáculo dirigido por un maestro talentoso, Felipe Fernández del Paso. Y es talento mexicano, con guapotas, guapotes, acróbatas, música en vivo y estás con ellos en la magia y no es de marionetas ni de botargas. Es de talento, con el Chacho Gaitán en la orquesta dirigiendo como se debe dirigir una orquesta con mucho film. Así que, ¡corre video! Muy pronto, toda la crónica. ¡Para lograr una montheosha y mariOS! ¡Sanako a un machuachitoび una firma de ti! Si te palabras del ari 예, que son! ¡Ve, de la Tesla y dos! ¡Sanako a un machuachitobuna en división! Si te de palabras de magia, que son! ¡Vele, de la patrimonía! ¡Sanako a un dalí, de la Techo con un ngon! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!